Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de AprendeDevOps, en este caso Azure Devops. Soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos programar para que nuestras máquinas, máquinas virtuales creadas en Azure, se puedan arrancar y apagar de una forma automática. Bueno, yo como podéis ver tengo unas cuantas máquinas, tengo aquí una de Jenkins y lo que vamos a hacer es crear todo el proceso que hay que seguir para que esta máquina de Jenkins se arranque a las 7 de la mañana, se apague a las 8 de la noche, de lunes a viernes, entonces de esta forma ahorraremos muchísimo en costes, es decir, en las máquinas virtuales pagas por uso, entonces si una máquina te cuesta, pongamos que 80 euros al mes, tenerla enchufada a todas horas, si la apagamos y la encendemos cuando realmente la vamos a usar, obviamente vamos a reducir, no os digo a la mitad, pero casi el uso, porque si quitas sábados, domingos y la mitad del día, bueno, de hecho incluso puede que sea algo más de la mitad del coste, entonces yo creo que es algo bastante interesante. Esto había una forma de hacerlo que ya conté en otro vídeo, que podéis buscarlo, que es con los labs, con los Azure labs, que no es otra cosa que, no sé si tendré alguno por aquí, algún lab, creo que no, no pueden ser por aquí un lab, pero un lab no es otra cosa que un componente que nos permite administrar la creación de máquinas virtuales y podemos configurar una serie de automatismos para todas las máquinas virtuales dentro de esa app. Eso, como ya digo, ya lo expliqué en otro vídeo. Ahora, lo que vamos a hacer es hacerlo nosotros manualmente. Y para ello vamos a comenzar y lo que tenemos que hacer es irnos, si me pierdo, porque, quiero decir, no es, no es, hay que seguir una serie de pasos un poco de esa forma y puede que me pierda en algún momento, perdonar si no soy del todo claro. Lo he hecho algunas veces, pero siempre que voy a hacer un nuevo me pasa lo mismo. Espero que esta vez no, ¿vale? Perdón. Pues lo que vamos a hacer es irnos a todos los recursos y agregar, dándole a agregar, vamos a agregar aquí un start, start, un start and stop virtual machines during off hours, aquí. Vale, entonces le damos a crear. Entonces, ahora nos pediría que creamos una nueva área de trabajo. Pues le damos, si tuviéramos alguna creada, ya no saldría, pero como no, pues... Y vamos a crear una nueva, que sea espacio demo, ¿vale? Para que luego la pueda eliminar. Y en el grupo de recursos, pues igual. Espacio vm demo. La ubicación, podemos poner el oeste de Europa y el plan de tarifas por gigabyte. Esto no se puede cambiar. He estado mirando, no sé muy bien cuál es el coste, creo, y si no es así, no me la pidáis. Creo que es... No tiene coste. Y si tiene coste es bajísimo, ¿vale? Lo digo porque ya tengo implementados algunas soluciones esto y si llega a ser algo de coste realmente será ínfimo porque ni me sale la factura. Bueno, igual, si tiene algo de coste saldrá en la factura, pero creo que... Ya os digo que... Que para no darme cuenta o decir, banda, mira que esto me está costando dinero y tal, pues si es algo, tiene que ser un poquito. Y perdón que me esté enrollando, pero estoy esperando que se... Simplemente. Lo que voy a hacer es pausar esto, ¿vale? No sé lo que va a tardar. No debería tardar mucho. Bueno, ya está creada. Si vamos aquí a los grupos de recursos, veremos que tengo un espacio vm demo, ¿vale? Y dentro de este espacio vm, que es el nombre que yo le he puesto, tenemos el área de trabajo de los analytics. Entonces, entramos aquí en espacio demo y lo que hay que hacer es conectar a un origen de datos. Como podéis ver, para hacer estas... Para conectar con las máquinas virtuales para realizar automatismos. Perdón, es que quería decirlo también, que me he liado. Habría que darle aquí. Si le damos a soluciones, veremos que no hay soluciones incorporadas, ¿vale? Con lo que tenemos que darle a... Lo que yo había dicho. Aquí. A máquinas virtuales de Azure. Vale. Y aquí vemos que ya las tenemos conectadas o tal. Entonces, yo voy a coger, por ejemplo, esta de... Esta de Win. Win a Picasso. Le voy a dar aquí y la voy a conectar. ¿Vale? Le damos aquí al cablecito de conectar. Vale. Nos dice que no se puede configurar, o sea, no se puede añadir esto si la máquina está apagada. ¿Vale? Si le damos aquí y vemos el estado de la máquina, ves que es no conectado. Vale. Con lo que vamos a hacer es irnos a la máquina de aquí. Win a Picasso. Y vamos a iniciarla. Como esto tardará un poquito, pues vamos a pausar. Otro momento hasta que esto se inicie. Bueno, ya le he dado un par de minutos, con lo que vamos a volver. ¿Dónde estábamos? A grupo de recursos. Vamos a volver a Espacio VM Demo. Dentro de Espacio VM Demo, le damos aquí. Le damos a máquinas virtuales de Azure Virtual Machine. Y dentro de esta área la tengo conectada con otra área de trabajo. ¿Vale? Con lo que vamos a conectar esta otra máquina de Win, que es un Windows. A Picasso la vamos a conectar. ¿Vale? Esta vez, como podéis ver, no me da error porque ya está la máquina corriendo y ya puede modificar las configuraciones. Voy a volver a pausar porque creo que esto sí que ha tardado un poquito. Bueno, ya se ha conectado. Como podéis ver, está conectada la máquina virtual. Win a Picasso a esta área de trabajo. ¿Vale? Porque pone esta área de trabajo y la otra pone otra área de trabajo. ¿Vale? Así nos dice, si tenemos varias, pues bueno, en cuál está o si está, te des cuenta, los grupos de recursos, donde está la máquina desplegada. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es volver otra vez a nuestro espacio VM Demo. Estoy siguiendo esta ruta para que sepáis cómo llegar. Una vez que ya están conectadas, lo que tenemos que hacer en el paso 2 es seguir al paso 2, que es configurar las soluciones de supervisión. ¿Vale? Con lo que le damos a ver soluciones. Vemos que ahora mismo no hay nada. ¿Vale? Con lo que hay que darle a agregar. Aquí le damos a botón de más al agregar y ponemos un start. De nuevo, start, stop. ¿Vale? Y seleccionamos este componente. Le damos a crear. Y, por ejemplo, le damos a espacio demo. ¿Vale? Ahora nos dice si creamos una cuenta de automatización. ¿Vale? Que esto es lo que hay que hacer. Entonces le ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, pues, out demo. para yo saber que... ¿Vale? Y aquí no podemos seleccionar nada. Solo a la suscripción. Y darle a aceptar. Esto nos creará nuestra cuenta de automatización. Y ahora, en el siguiente paso, cuando termine de crearse, en la configuración de los parámetros, le decimos la hora. ¿Vale? Sí. Primero, si queremos escribir una máquina virtual o no. ¿Por qué? Dice esto. Porque esto aplica a todas las máquinas virtuales que tengamos. Entonces, aquí puedes poner el nombre de las máquinas para excluirlas. Quiero decir, si yo tengo cinco máquinas, pues aquí puedo poner el nombre de las máquinas para que no se arranquen o se apaguen. ¿Vale? Porque esto es lo que aplica para todas. Entonces, yo de momento voy a poner la que la aplica a todas y le pongo que al día siguiente, ¿Vale? Hoy estamos a 18. Pues a partir del día 19, a las 07.00. 07.00 y que se apague a las 20 horas. 0, 0, 0, 0. Y le voy a decir, bueno, que no me avise. Si tú le pones aquí un email, te mando un email de cuando la vaya a encender y cuando lo vaya a apagar. Y le damos a aceptar. Le damos a crear. Y la implementación está en curso. Esto no tarda mucho, como podéis ver, con lo que vamos a grupo de recursos. Y veis que ya tiene, ¿Vale? Dentro del espacio, porque hemos seleccionado este espacio, bueno, este espacio que tenemos ya creado, se ha creado un out demo. Como con este icono, así que parece un engranaje. Entonces, si entramos en él, le damos aquí. ¿Vale? Nos dice, pues un poco, cuando lo tengáis conectado a más días, os dirá si está en ejecución, si está en cola, si da error. ¿Vale? Aquí os irá saliendo una métrica. Y ahora bien, ¿cómo podemos configurarlo? Pues si nos vamos aquí a variables, a la X esta en el menú, ¿Vale? Aquí en variables. Le damos aquí, ¿Vale? Vienen todos los, la configuración que te crea el automatismo por defecto. ¿Vale? Si queremos cambiar algo de esto, pues podemos. Quiero decir, la cadena, el... En estas configuraciones, podemos cambiar las máquinas de destino, y todo esto. Por ejemplo, en external exclude names, ¿Vale? Hay un nome, pero si yo aquí lo edito, ¿Vale? Puedo escribir las máquinas excluidas, o la hora de... la hora de... de arrancado, que creo que estaba por aquí, mira la 6, y todo esto. ¿Vale? Entonces, aquí podemos modificar unas variables. Pero, ahora, y lo más importante es, en... en... ¿Dónde era? Espirar un segundito. En programas, aquí. Un poquito más arriba, en el relojito, en programas, si le damos aquí, vemos que tenemos activada un scheduler start vm y un scheduler stop vm, las tenemos activadas. Y aquí viene de qué hora a qué hora la hemos metido. ¿Por qué está de 6 a 7, cuando lo hemos puesto de 7 a 8? Pues, porque lo ha transformado en UTC. Y eso lo vamos a modificar ahora. Entonces, si entramos en esta tarea, pone que se inicia, El día siguiente a las 6, ¿vale? Pero no, yo voy a poner que se inicia a las 7 y voy a cambiar el horario. Voy a buscar España. España de Europa Occidental. ¿Y qué me dice? A las 7, 7, 7. A ver, a ver, no sé por qué me está diciendo Europa Central, sí, no entiendo. Esto lo he hecho mil veces y a ver si es un error suyo. Europa Occidental, ¿no? Bueno. Y la periodicidad es periódico, ¿vale? Esto es importante y luego el repetir cada, pondríamos semana y entonces le decíamos que le diríamos que queremos enchufar o sea que se arranque lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la mañana, ¿vale? Y podemos aquí configurar una expiración de si queremos que a tal fecha ya expire esta configuración. Y entonces le damos a guardar y de la misma forma y de la misma forma haríamos aquí, ¿vale? En el schedule stop. Que está puesto a las 19, vale, pues yo quiero poner a las 20 del España Occidental a mí me suena que es Occidental pero no me deja, no sé por qué no me deja. Pondré España Europa Central. Y aquí lo mismo, configuramos expiración, aquí no, en repetir cada semana y decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y le daríamos a guardar. Pues ya estaría ya estaría configurado, chicos, ya al día siguiente a las 8 de la mañana todas mis máquinas virtuales se van a arrancar a las 8 de la mañana que diga, a las 8 de la tarde se van a apagar todas y si queremos que unas enciendan otras no y todo eso ya sabéis o cuando las configuréis o donde os he dicho aquí en variables podemos modificar esto, ¿vale? Los exclude virtual machine names y aquí en valor donde pone known pondríamos como lo pone aquí en una lista separada entre comas nombre, coma, nombre, coma, nombre, coma y entonces excluís esas máquinas del arrancado y del apagado. pues nada más hasta aquí este vídeo de hoy espero que os haya resultado curioso y útil nos vemos en otros vídeos un saludo y hasta luego que os en el próximo vídeo